Luz Hidalgo Ríos, madre de familia que sufre de diabetes, requiere de dos unidades de sangre A positivo para que sea sometida a una operación del pie derecho y por la consiguiente amputación, porque hace más de un mes esta señora tuvo una herida y se ha empeorado. Hace dos días fue internada en el hospital Minza de Tarapoto. Según Modesta López Hidalgo, hija de la paciente, indicó que su mamá se encuentra grave. Ahora ella clama por ayuda y se dirige a los donantes voluntarios, quienes tienen sangre A positivo. Además, los médicos ya no pueden salvar el pie y será amputado para evitar la gravedad de la infección. Así lo informó su hija, quien está al cuidado de esta madre. Hay una herida en el pie derecho y de ahí la herida ha ido dando más infección fuerte y ha ido abarcando los bloques de las partes de sus dedos y ahorita ya no lo siente. Y el doctor nos ha dicho que sí, sí, es necesario que tienen que hacer la amputación. ¿Qué lado del pie está afectado? La derecha. La derecha. ¿Hace cuántos días dice está así? Exactamente está más de un mes. Más de un mes. Sí, hospitalizado está recién dos días, pero anteriormente le hemos estado tratando en la clínica Rodríguez. ¿Y qué han señalado los médicos de acá del hospital? Nos han dicho que sí, sí, es para, que sí es necesario que le van a apuntar la pierna. Le van a apuntar. Ahora, ¿qué es lo que necesitan? Estamos pidiendo donantes de sangre. Nos está pidiendo dos unidades de sangre A positivo. ¿A positivo? Sí, A positivo. ¿Ya? Y quisiera ser llamada a conocidos, amigos, que tienen este por el sangre, pueden venir o lo pueden avisar. Yo estoy de la frente de los hospitales, mi hermana, para que nos puedan ayudar. ¿A qué número pueden llamar? ¿Algún interesado? ¿Algún donante? Sí, a 920-10-7446. Muy bien. De todas maneras, este, su mamá ya no tiene cura de sus pies. No, ya no. El doctor fue una persona donde nos dijo, tajantemente nos dijo que no. Cualquier persona solidaria o que desee donar sangre puede comunicarse con el 920-107-446. Sí, 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 tenemos. Tenemos que tener los donantes de sangre. ¿De cuántos donantes más o menos necesitan? Entre 6 o 5. Para que le hagan el análisis, ¿no? Claro, sí. Pero sí, son dos unidades que están necesitando. Sí, dos unidades. Una vez más, a las personas que quieran apoyar, ¿dónde le pueden ubicar? Acá está al frente del hospital, en la puerta 3, en el Mincha. Ya. Acá estamos nosotros. Ustedes, ¿de dónde han venido? Nosotros viven de La Habana, de Chilicayo. De La Habana, de Chilicayo. A los amigos, a los conocidos que puedan tener este tipo de sangre. Sí, por favor, que se nos pueden apoyar. Que nos pueden llamar a mi nombre, que ya les da, ¿no? Y apoyarnos, por eso. ¿Y en el banco de sangre, qué te han dicho? ¿No tienen esa unidad, esa sangre, este, positiva, positiva? No nos han dado ni una respuesta todavía. Ajá. Nos han dicho para volver a ir a las 3, para ver. Porque me han dicho que sí o sí debemos postar los donantes. Sus donantes. No nos han dicho que sí o 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 ¡Gracias!